Y el corazón Y el corazón No tiene cara No, no, no Y el amor Y el amor Y con deseo Sabes que nada te irá a cambiar Estoy seguro que vi algo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Pero dónde vi? Mire. Ya vio. Algo se movió ahí. ¿Lo ve? Sí, el reflector está suelto. ¿Cómo? Sí, y la barra está floja. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Pero espérenme, espérenme. Sí. No puede agarrar el reflector con las manos palonas. Está caliente. Llévese mis guantes. ¿Pero qué, voy solo? No, con los guantes. ¡Bórrale, apúrese! Se va a caer. Aunque estés mordiendo el suelo Te aseguro que ni en sueños nos vas a ver detrás de ti. Yeah. Vete por dónde llegaste Que ya me vale Vete si quieres largarte Vete por dónde llegaste Que no me importa Vete que se te hace tarde Vete de entretenes Éh... Vete de aquí Vete de mí Vete si no sabes. Va a olvidar lo que di Vete de mí Vete de aquí Vete... Ahora sí, mi almita. En cualquier momento vamos a ver brillar a nuestra luchita. ¿Estás segura? Que te haya fallado algo, ¿eh? En cualquier momento ¿Oíste? ¡Shh! ¡Ay, olvídalo! Voy a buscar seguridad Si no sabes adorar, te di Vete de mí, vete de aquí Vete, ya no quieres que me voy a morir Vete de aquí, vete de mí Vete, si no sabes adorar, te di Vete de mí, vete de aquí Vete, no me voy a morir Vete de aquí, vete de mí No voy a morir sin ti Vete de aquí, vete de aquí ¡Y conza! ¡Vinisa! 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 Bueno, muchas gracias, buenas noches Tú déjala que hable Después del ridículo que va a ser Te aseguro que no vuelve a pisar Un escenario La verdad es que es un gusto Para mí poder estar con ustedes Aquí en el escenario Y, pues primero quiero agradecerle A mi familia Que está aquí esta noche que saben que los adoro y pues la siguiente canción se la quiero dedicar a ellos y también a alguien muy especial que pues es para ti esto y tú sabes de quién estoy hablando. ¡Sí! ¡Ay, la lleva, joven! Nada más con mucho cuidado, no sé si me vaya a matar. No quiero que me traigas caramelos no tienes que jurar mi amor eterno bien sabes que no quiero nada de eso ¡Se va a caer! No quiero que te olvides de tu vida ¡Ay, joven! ¡Cuidado, no va a pasar algo! No quiero que te adueñes de la mía Prequiero ser tu duda y tu ministerio ¿Por qué ahora va a pasar lo que dijiste que pasaría? ¡Chantaro, cálmate, hombre! ¡Shh! Dejar que poco a poco con el tiempo te enteres de todo este sentimiento ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué parece ser el problema? ¿Qué es el problema? Solamente déjame ser tu amiga la que quisieras ver al final del día la que te sobe los pies la que te quite el estrés mi vida ¿Qué está haciendo, cara? ¡Ahí está, ahí está! Solamente déjame ser tu amiga la que te ataca si te ataca si eres controlado viene, viene, viene ¡Ya está! ¡Ya está, va! ¡Ya está, va! ¡Gracias! ¡Gracias! Y mi despejo, ay qué linda eres sin maquillaje Y si eres cuerda o flaca, todo eso no me importa a mí Yo tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a eliminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada tira Prende una vela, reza a Dios Dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón No hay correr que tú eres fea, te dedico esta canción Eres cuerda o flaca, todo eso no me importa a mí Ni tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Dedicated to all the ladies in the world All the ladies, all the ladies... ¿Qué? ¿Qué me va a gustar? ¿La quieres? ¿Para ti? ¿Aquí? ¿Solo los dos?